Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros somos Birome. Bueno, la banda está formada por nosotros dos, Cachi y Baracloy, yo, Agustín Prado, Sebastián Tazoñero y Marco Ronald. Estamos tocando, más o menos, empezamos en realidad a ensayar en el año 2008, finales, luego el 2009 nos tomamos un año para componer todas las canciones, con gran parte del repertorio y recién en el 2010 empezamos a tocar en vivo, el 7 de mayo. Si bien nos tomamos un año de probar temas, al principio éramos un trío con un baterista que teníamos antes, al principio la cosa no funcionaba mucho hasta que en un momento, bueno, Cachi compró una guitarra eléctrica y ahí como que le empezamos a dar forma. Sin embargo, las primeras tocadas no fueron muy buenas, era como bastante al revoleo todo. Con el tiempo como que fuimos creciendo, sin embargo, como que teníamos proyectos, ese mismo año grabamos el primer disco, la banda Los Futbolistas Frustrados, que bueno, después al otro año salió la posibilidad de hacer una especie de disco conceptual, que bueno, ese primer disco que teníamos le pusimos volumen uno, y el año pasado, en realidad no, este año, empezamos a grabar el año pasado, editamos la banda Los Futbolistas Frustrados volumen 2, con 10 canciones. Es como una especie de chiste, es como un anhelo de cualquier persona ser futbolista, ¿no? ¿Qué dices ese dicho? ¿Serás lo que tienes que ser o serás abogado? Bueno, o sea, claro. Sí, también el fútbol es como una espuesta también fetichista de los argentinos. Es una burla también un poco a nuestra condición de argentinos, ¿no? El futbolista frustrado... Aparte está el tema, viste, que hay un cliché también de que ser futbolista es como una profesión que sobre todo para los que más o menos, alguna vez patean una pelota, es como lo que te puede llegar a salvar, como, ¿no? Económicamente, y tenés las botineras, y no hay todo un micro universo dentro del imaginario, nacional con el futbolista que, bueno, ¿qué es? ¿qué está? Bueno, lo tomamos también, pero nada, ninguno es jugar futbolista ni nada por el estilo, simplemente lo tomamos como una imagen para hablar de, para reírnos de muchas cosas, ¿qué sé yo? Nos sale eso. Bueno, hay letras profundas dentro de la banda también, ¿no? Pero en la mayoría en los hospitales hay una cuestión de una postura de irreverencia, de humorística, sobre todo también en muchas cosas que he escrito me río de las cosas, o tomo hasta problemas serios y demás y me sale, no sé si burlarme, pero como que no que otra, me río de ella. Las bandas de los 60, 70 tenían como una lógica de, bueno, vamos a dejar un mensaje, ¿no? Y ahora es pegarla, ¿no? ¿Y qué pasa una vez que la pegás? Es como una incógnita, bueno, nosotros trabajamos y tratamos de, bueno, dejar un mensaje y también de divertir. Aparte, no sabemos si nosotros el objetivo fuera pegarla, si la pegaríamos, o sea, si el objetivo de una banda es pegarla y no la pegás, ¡oh! Te frustrás, te frustrás, como un futbolista frustrado también, como querer ser futbolista y no lo fuiste. Claro, ni nada. No, lo hacemos, lo hacemos y después lo demás va surgiendo y por ahí la pegábamos y no la pegábamos, ¿qué es pegarla también? O sea, que salir de, muchas veces. Hacer un plato con un productor que te saque el 80%, antes capaz. Toques por todos lados, te maté y llegás a fin de año y decís, che, no hice mucha plata. Claro. ¿Qué sé yo? Nosotros tratamos de dejar, a veces yo pienso, ¿no? Cuando sea más grande y mostrar a mi hijo, acá, bueno, esto hice yo. Es como estar contento de que tuve una banda, de que saqué discos con mis compañeros y la pasé bien. Lo hacemos también porque, no sé si para marcar diferencias, pero por lo menos para estar ubicado en un lugar en el cual quizás somos un poco pioneros, no sé cuántas bandas, salvo los grandes referentes de la región, una banda de dos años, no sé cuántas bandas hay que trabajen y produzcan y hagan sus temas propios, nosotros no hemos presentado temas de otras personas, o sea, es una cuestión ética, qué sé yo, para no revalorizar lo nuestro, ¿no? ética puede ser por un lado y después otra es que nuestro rol, digamos, como laburo dentro de la música es tocar para generar un dinero que ese dinero siga en pos de mayor producción, digamos, elaboramos otras cosas, por ahí cuando sos músico y te dedicás a la música, no solo piensás en una producción artística creativa, sino también en elaborar porque tenés una familia y casi decidiste vivir de la música y eso también te resta un poco para relajarte más en la parte creativa. Yo creo que tocamos para el adolescente y el que es grande y aún sigue teniendo espíritu adolescente. Espíritu de juventud. Claro, puede ser un tipo de 50 años pero que tiene todavía un pendejo adentro y bueno, para ese pendejo tocamos. ¿Pendejo biológico o pendejo de espíritu? Me parece una gran asignación, ¿no? Ser un super beat, un super cool, ser un superstar, junto a la ilusión de una noche con Marilyn, con Greta y la Coca Starly. Un combo que no rechazaría ni aunque fuese mentira. Una vez que ya teníamos el disco entramos en una especie de diastrío, no sé cómo se dice, como una especie de a ver qué... Un debate. Un debate. ¿Qué tomamos? La cuestión está conceptual, digamos, como se hacía más en los que llegan en los 70, que uno hacía los discos como cuestiones conceptuales o la cuestión hasta marquetinera, digamos, es decir, podríamos haber elegido un tema, otro tema y que no fuera tan canchero como el que elegimos, canchero en el sentido más... Más canchonera. Claro, más audíl, más divertido y demás. Y no sé por qué te lo terminemos ganando marquetinense. O sea que tenemos una ética que la tenemos también nomás. No, en realidad es un tema divertido pensábamos que bueno, el fetiche que tiene el personaje porque John es de Esteban Beretta, el director y habla de un tipo que tiene como se lo carcome una especie de Nemesis que quiere aflorar en él. Entonces está también ese juego en el fetiche y con lo frustrado porque el tipo todo lo que se imagina es lo análogo a su realidad. Entonces esa letra invitaba a pensar en los figuristas frustrados. La cuestión es que estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche más o menos filmando sin parar. Ni paramos para comer. Era que terminamos y no terminamos no terminamos así. Una cosa pero maratónica. Fuimos a Estefenelli, fuimos a la quinta de Chevi, filmamos acá en mi casa en las escenas que estamos nosotros dos es justamente mi habitación y fue todo también muy acartonado fue como parecía una banda todos por dos pesos en la TV pública pero la vieja TV pública cuando era una que agarraban que se yo cualquier cosa y vos veías que era de Tercopold bueno es agarrar lo que tenía y como salir. está jugado también con esa estética también queremos hacer algo bizarro que rozara con eso que es los fetiches los fetichistas la ven en el bizarro para que me parece que está logrado en ese aspecto la idea de el hecho de los dos con los pesos la habla de los fetichistas de la argentinidad también un poco un poco de un nuevo video del segundo disco que va a ser mi patina que va a ser otra estética de hecho estamos haciendo una convocatoria de actores para que nosotros tengamos para hacer lo menos posible y darle también espacio a otra gente que quiera expresarse ¿no? tenemos en todas las redes sociales twitter barra viromerroc facebook barra viromerroc y bueno esas son las dos formas de comunicarse con nosotros chau y y y pues y lo y Gracias por ver el video.